Gracias. 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 Buenos días a todos y bienvenidos al auditorio del Estadio Civitas Metropolitano. Bienvenidos a una nueva temporada 2023-2024 del Club Atlético de Madrid. Y lo hacemos, además, hoy de una forma especial, presentando al primer fichaje de nuestro Atlético de Madrid para esta temporada. Para ello, agradecemos la presencia de don Enrique Cerezo, presidente del Club Atlético de Madrid, Antonio Alonso, vicepresidente, con nosotros también Andrea Berta, nuestro director deportivo, por supuesto, nuestro querido Javi Galán, gracias por acompañarnos. También hoy le acompañan familiares, amigos que no han querido perderse este gran momento para nuestro nuevo jugador. Resto de miembros del Club Atlético de Madrid que están con nosotros también en este día. Compañeros de los medios de comunicación que luego van a tener también tiempo para su correspondiente turno de preguntas. Y también damos la bienvenida a todos esos aficionados rojiblancos que siguen una temporada más las presentaciones a través de Internet en los canales oficiales del Club Atlético de Madrid. Para abrir esta presentación va a tomar la palabra nuestro presidente, don Enrique Cerezo. Buenos días a todos y bienvenidos al Civitas Metropolitano. Iniciamos la temporada 23-24 presentando ante todos ustedes a un nuevo jugador de la primera plantilla. Damos la bienvenida al Atlético de Madrid, a Javi Galán, un futbolista de 28 años que refuerza la defensa de nuestro equipo y aumentará la competitividad en la desmarcación de lateral izquierdo. Javi Galán nació en Badajoz, ciudad extremeña, en la que también nacieron inorbitables leyendas rojiblancas, entre ellas nuestro querido Javier Menejo, que hoy nos acompaña en esta presentación. Galán, que firma por tres temporadas, llega a nuestro club procedente del Celta de Vigo, donde ha jugado las dos últimas temporadas, en las que se ha convertido en una de las grandes revelaciones del campeonato. En su trayectoria profesional también ha vestido la camiseta de Badajoz, Córdoba y Huesca. El nuevo jugador de nuestro club ha ido escalando en las competiciones nacionales con humildad, trabajo y esfuerzo. Sin duda, uno de los voladores que su familia le inculcó desde pequeño. Galán ha disputado 79 partidos con el Celta y a sus 28 años muestra una madurez deportiva que ha sido muy valorada por la dirección deportiva de nuestro club. Explosividad, atrevimiento, profundidad y regate son algunas de las virtudes que atesora el lateral extremeño. Para nosotros es un gran refuerzo. Javi, estamos encantados de tu llegada a nuestro club, un club con unos valores bien definidos, basados en el esfuerzo, el compañerismo, el compromiso ideario, la entrega incondicional y la pasión por lo que hacemos. El viernes conocerás a tus nuevos compañeros y al cuerpo técnico. Entre todos te ayudaremos a que tengas aquí una feliz estancia y una adaptación rápida. Javi, bienvenido al Atlético de Madrid. Esta va a ser tu casa en los próximos años, que esperemos que sean muchos. Aquí encontrarás cariño y, sobre todo, un buen equipo que te va a hacer feliz tu estancia aquí. Así que, nada, bienvenido y buenos días a todos y muchas gracias. Gracias, Enrique. Como decía nuestro presidente, nacido en Badajoz, 19 de noviembre de 1994, el nuevo jugador de nuestro Atlético de Madrid cumple uno de sus grandes sueños. Lateral zurdo, procedente del Celta de Vigo, con clara vocación ofensiva, caracterizado, como decía nuestro presidente, por esa profundidad, habilidad, explosividad, intensidad. Un jugador que se ha convertido, gracias a sus estadísticas, en uno de los laterales también más productivos de nuestra liga. Antes de recibir a nuestro jugador en el escenario, vamos a ver en este vídeo cómo han sido sus primeras horas en nuestro Atlético de Madrid. Ahora sí, recibimos en el escenario al nuevo jugador del Club Atlético de Madrid, Javi Galán. Bienvenido, Javi. Gran día para el Club Atlético de Madrid. Gran día para ti, como decías. Cumples un sueño, Javi. ¿Qué sientes en este momento? Sí, pues para mí estar hoy aquí con mi familia, con amigos, con todos vosotros, la verdad es que es un sueño cumplido, estoy muy, muy, muy contento y deseando ya estar con mis compañeros. Llegas a un club con retos muy importantes por delante, vamos a estar peleando una temporada más por todos los títulos. ¿Te gusta el reto? Sí, en absoluto. Al final, estoy preparado para ello, he luchado mucho por estar aquí y estoy deseando estar con los compañeros y cumplir todos los objetivos. Bueno, pues Javi, luego serán nuestros compañeros de los medios de comunicación los que también tengan la oportunidad de hacerte algunas preguntas. Pero antes, hoy contamos con una leyenda, como decía antes nuestro presidente, que también, como tú, es extremeño y que quiere darte la bienvenida en nombre de todas esas leyendas del Club Atlético de Madrid. ¡Javier Bermejo! Javier Bermejo, que nacía en Badajoz, vestida de rojo y blanco, desde 1973 hasta 1981 conquistando una Copa Intercontinental, una Copa y una Liga. Javier Bermejo, de extremeño a extremeño, ¿qué mensaje dejarías a nuestro nuevo fichaje? Bueno, primero decirte que bienvenido al Club Atlético de Madrid, que has llegado a un club con unos valores, como dice el presidente, que son únicos, unos valores que te van a hacer sentir bien. Y que espero, como extremeño y como paisano, que siga la estela de tantos extremeños que hemos estado en este club, maravilloso club, y que seas uno más de la plantilla y que seas el último de los tantos extremeños que van a venir a este club. Pues Extremadura, protagonista, vamos a hacernos una fotografía, te cojo el micrófono, nos adelantamos aquí, nos hacemos una fotografía para el recuerdo, nuestros Javis y nuestros extremeños en este caso. Ese fuerte aplauso para nuestra leyenda, nuestro jugador. Lo tenemos. Gracias, Javier, por acompañarnos. Qué bonito, en representación de todas las leyendas del Club Atlético de Madrid para darte la bienvenida. Ahora sí, si os parece, vamos a que sean nuestros compañeros de los medios de comunicación los que puedan trasladar sus preguntas a Javi Galán como nuevo fichaje del Club Atlético de Madrid. Vais solicitando el turno y os vamos dando paso, cuando queráis. Hola, aquí a tu izquierda, Javi. Aquí a la izquierda. En directo para Radio Marca, José Rodríguez. Llegas para cubrir ese carril izquierdo. Hay competencia en el Atlético de Madrid, es un salto de nivel, evidentemente. Gente como Carrasco, como Reinildo. Yo te quería preguntar qué aporta o qué viene a aportar Javi Galán diferente o qué te hace especial para intentar ser el mejor dentro de esa competencia, hacerte un hueco en el Atleti. Sí, bueno, antes de darle las gracias, presidente, por las palabras. Yo creo que él me ha definido muy bien. También, bueno, vengo a aportar, yo creo, por lo menos energía, compromiso, mucha humildad y yo creo que esa competitividad dentro del equipo es lo que nos va a hacer conseguir cosas grandes. Hola, aquí a tu derecha, Javi. Belén Sánchez para El Chiringuito y Jugones. Se habla desde fuera mucho de la personalidad tan potente que tiene Simeone. No sé si has podido hablar con él y qué te ha dicho y qué te esperas de un entrenador que tiene un estilo tan marcado, una exigencia tan alta y, como te he dicho, una personalidad del calibre del Cholo. Sí, bueno, estoy deseando el viernes ya conocerlo, tanto a él como a mis compañeros. Y yo creo que me va a hacer aprender mucho. Vengo aquí a un club tan grande como este, con uno de los mejores entrenadores del mundo. Yo creo que me va a aportar muchísimo a mí. Hola, Javi. ¿Qué tal? Juan Movadilla de la Cadena Cope. Yo quería preguntarte, vienes del Celta, donde la defensa de cuatro era lo habitual. Aquí en el Atleti hemos visto que lo último que ha funcionado es la defensa de cinco con carrileros. ¿Cómo crees que puedes adaptarte a este formato? Sí, bueno, he jugado casi más en defensa de cinco que de cuatro. He jugado también muchos años en las dos posiciones, así que me siento totalmente adaptado a las dos. Hola, Javi. La Censalem de Beinsport. Me gustaría preguntarte qué es lo que te ha hecho inclinarte por el proyecto del Atlético de Madrid. Gracias. Bueno, yo creo que solo con el nombre se dice pronto. Al final nada más que vi la oportunidad de venir aquí y no me lo pensé. Fue todo rapidísimo y estoy súper contento de estar aquí. Hola, Javi. ¿Qué tal? José Luis Guerrero de Relevó. Bienvenido. Seguro que alguien como tú valora la tremenda dificultad que ha sido fichado en un equipo como el Atlético de Madrid, porque has pasado por todas las categorías del fútbol español. Yo te quería preguntar qué es lo que más te ha llamado la atención, por ejemplo, del vestuario del Metropolitano, nada más llegar ya como local, en comparación con tus tiempos o hace años en la preferente extremeña. Bueno, creo que hay muchas diferencias, yo creo, en todos los ámbitos. Es un club tan grande, en todos los ámbitos hay de todo. Bueno, llegué allí a las oficinas, todo el mundo me ha cogido súper bien y he sufrido tanto de visitante aquí que ahora tengo ganas de estar como local. Hola, para Canal Extremadura me gustaría saber si nos puedes comentar qué es para ti estar hoy en día aquí fichando para el Atleti, sabiendo que es uno de los equipos que más jugadores ha tenido en primera, más extremillos ha tenido en primera. ¿Qué significa para ti estar hoy aquí en esta presentación? Bueno, pues es un sueño. Al final yo creo que soy el trofeo a tantos años de trabajo y ser uno más de tantos extremeños que han jugado aquí, estoy muy orgulloso. Hola Javi, ¿qué tal? Paco Hernández de la Cadena SER. Te quería preguntar cómo decisivo ha sido Simeone para que estés hoy aquí en el Atlético de Madrid. Bueno, ha sido muy decisivo, como te he dicho antes. Estar con uno de los mejores entrenadores del mundo, yo creo que le voy a aportar mucho al equipo, pero ellos me van a aportar muchísimo a mí, en mejorar muchísimas cosas y estoy súper contento. Hola, ¿qué tal? Javi, aquí a tu izquierda, Alejandro Mori de Onda Cero. Vienes a un equipo que tiene jugadores de muchísima calidad, internacionales, es un salto cualitativo evidente y vas a tener la oportunidad de jugar con jugadores con mucha clase. ¿Hay alguno en especial que te haya llamado la atención, que hayas sentido admiración por él, de los que van a ser ahora tus nuevos compañeros? Bueno, yo creo que por todo eso. Hay una plantilla muy grande en todos los ámbitos, con muchísima calidad. Bueno, Griezmann, cuando jugaba con nosotros, lo hablábamos mucho en el vestuario, que se veía ese jugador que parece que se para un poco el tiempo cuando la tiene. Y estoy contento, pero tanto de jugar como él como con los demás, yo creo que me van a aportar muchísimo y estoy deseando ya el viernes conocerlo en persona y en el campo. Sí, hola. Javier Rediego, de Radio Nacional de España. Vienes de ser titular indiscutible en el Celta, claro, aquí hay mucha competencia. Está Reinildo recuperándose, por ahí no lo vas a tener de momento, pero tienes a Gianni Carrasco, que si no sale, pues en principio tiene esa banda acogida. O sea, ¿cómo aceptas o cómo encajas que a lo mejor no juegues todos los partidos aquí en el Atlético de Madrid? Gracias. Bueno, no vengo a pensar eso. Yo vengo pensando a aportar lo máximo posible a la plantilla, que sé que les voy a ayudar muchísimo. Al final, esa competitividad dentro del equipo, como he dicho antes, va a hacer lo que haga que el equipo consiga todos los objetivos. Pues ahí está, con las preguntas de nuestros compañeros de los medios, a los que agradecemos su presencia una vez más, con esa cara de satisfacción de toda tu familia. ¿Qué te parece si decoramos este gran momento con tu camiseta? Para ello vamos a pedir a nuestro presidente, don Enrique Cerezo, que suba al escenario. Ponemos de pie. Vamos a adelantarnos un poquito. Hasta ahí, gracias. Tenemos la camiseta que Javi Galán va a lucir esta temporada, defendiendo los colores de nuestro club Atlético de Madrid. Vamos a darle la vuelta a la camiseta. Ahí lo tenemos. Javi Galán con la nueva elástica, rojiblanca para esta temporada. Vamos a dejar a Javi Galán presidente un momentito para que se haga unas fotografías para nuestros compañeros. Esperamos ahí. Gracias. Y ahora sí, vamos a invitar también a nuestro vicepresidente, Antonio Alonso, Andrea Berta, nuestro director deportivo, nuestra leyenda, Javier Bermejo, para hacerse una fotografía de familia. Y con esta fotografía de familia nos adelantamos también un poco. Ahí está. Ahí lo tenemos, esa fotografía de familia en esta presentación, dando el pistoletazo de salida, el inicio, a una ilusionante temporada. Damos la vuelta a la camiseta. Gracias. Y con Javi Galán como fichaje del Club Atlético de Madrid. Ese fuerte aplauso para ellos. Gracias por acompañarnos en esta presentación. Gracias. Vamos, Javi. Vamos por aquí. Gracias. 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 Gracias por ver el video.